Bahía, baca, bahía, bahía, bahía con el paso de Chaquita Bahía, baca, bahía, 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 bahía con el paso de Chaquita Taca, 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 t Viene, viene, viene para toda la bandera, mira no vas, vamos a mandar un cordial de salud hasta el barrio, bravo de Tepito, allá donde encuentras de todo menos miedo. Eh, 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 échale, toda mi gente de Ciudad Besa, sabor, las cámaras de Richard TV, toda mi gente de Chimalhuacán, vámonos, eh, eh, un vacilón, un vacilón por ahí. Toda mi gente de León, Guanajuato, hasta Revina la Bella, donde se baila y se goza, eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes.